¡Suscríbete al canal! 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 ¡Payasón, dame, dame la lección! A ver, ¿qué tal dormiste, Martín? Muy bien, fui un mecánico de auto. ¿Y qué más soñaste? Oye, aquí el auto arrancó, 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 que se fue de aquí y otro auto pasó y otro auto pasó y otro auto pasó y otro auto pasó. Tantos autos pasaron, me lo arregló a Carlos porque estaban tan lados de sucio que tuve que arreglarlos y bañarlos todos. ¿Y qué más soñaste? No, no, no. Yo creo que Elían soñó que tenía hambre, mira. ¿Y qué le decías a Elían? Que no sé su idioma. ¿Y el qué idioma habla? El idioma de bebé. ¿Y cómo es el idioma de bebé? No sé, creo que aún... ...chiquito, ya no... Sí tiene una lenguita, sino que está aprendiendo a hablar. Tienes que enseñarle a hablar. Tienes que enseñarle a hablar a Elían. Y le gusta jugar contigo. Tienes que enseñarle a hablar. ¿Qué es lo que nos da? Así... 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 Dijo que sea de los tres cerditos. A ver, tres hermanos que construyeron, que el hermano construyó en una casa muy bajita. El segundo la hizo de tantos y tantos bajitos. El tercero, de enero. Muchísimos ladrillos. Entonces llegó el lobo feroz. ¿Y qué hizo el lobo feroz? Y entonces llegó el lobo feroz y sopló la primera y pudo soplar. Y el hermano corriendo se fue a la casa de la iglesia. Entonces el lobo feroz y sopló y pudo soplar. Sopló tanto que pudo hacer. Y no pudo doblarla. Los ladrillos y concreto eran tan fuentes que pudieron abrir. Le dejaron el lobo. Le dejaron el lobo y no pudo abrir el lobo. Sopló y ninguno fue y no se derrubó la casa. Pero después vio una chimenea súper grispa. ¿Y qué hizo por la chimenea? Se metió. Pero los jarritos calentaron agua caliente. Y ese agua funcionó. El lobo se quemó el casero y se fue. Y nunca más bebió. Pero al amanecer a los jarritos, porque sabía que los jarritos eran muy tramposos. ¿Y por qué eran tramposos los jarritos? ¿Por qué le molestaban al lobo? ¿Y por qué? ¿Cómo le molestaban al lobo? Haciéndole trampas para el lobo. Yo pensé que los jarritos eran los buenos. Y también eran buenos los cerdos. ¿Sí eran buenos? Sí. Pero eran unos cerdos molestosos. Ajá. Ajá. ¿Te gustó el cuento, Ian? ¿Ian te gustó el cuento? Creo que sí le gustó el cuento. Dijo que sí. ¿Ian? No puede hablar. Tienes que enseñarle. Oigan. Oye, mamá. ¿Te gusta el día? ¿Te gusta el día? ¿Te gusta el día? A mí sí me gusta jugar contigo. ¿Qué quieres jugar? A los autos. De calle. ¡Ah! A los autos. A los autos. Gracias.